Música Te abren la puerta, te escuchan, te reciben Muchas veces, en la mayoría de los casos, te hacen pasar también Eso es un signo de ganas de volver a la escuela De estar interesado en saber qué es esto que vos les estás proponiendo Por qué lo fuiste a buscar Pero esa es la clave Ir a buscarlos, a los chicos, que te abran la puerta Y que te digan que tienen ganas de volver a la escuela Es lo máximo Y en la escuela, a donde yo empecé, me dieron muchas posibilidades Yo he hablado con otras mamás de mi misma edad Que son mamás jóvenes Y las he alentado para que vuelvan a estudiar Porque se puede Y yo les decía, chicas, no se queden Ustedes tienen que ser el ejemplo para sus hijos Tienen que ser fuertes y seguir adelante Porque ese es el futuro que ustedes le van a dar a sus hijos El estudio, el estudio nadie se los va a poder sacar En camino a un Estado que garantiza el derecho a la educación De todos los ciudadanos santafesinos Mediante un modelo inclusivo de calidad Que contempla la diversidad en el diseño de estrategias de acceso Permanencia, aprendizaje y egreso de la escuela secundaria Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!